¿Qué es la joyería Intercontinental? Alfredo, quiero decirte que estoy muy intrigado en cómo nace la joyería Intercontinental. Bueno, Federico, es importante tener en cuenta que una vez que ya había aprendido los dos artes, de la joyería y la relojería, y había hecho las entregas, posteriormente entré a atender el público. Siempre he sido un preocupado, me ha gustado servir. Me parece muy importante el valor del tiempo, el valor de las buenas relaciones y también el valor del dinero. Por eso, a través de hacer muchos retos de ventas, siempre ganaba un dinero y siempre ahorraba, ganaba un dinero y siempre ahorraba, hasta que llegó el momento en donde dimos un pequeño o un gran paso. Empezamos a ser socios en una parte pequeña y posteriormente... ¿Con la misma joyería? Con la misma joyería, sí, con la misma joyería, y fui dejando todos mis ahorros siempre a favor de la joyería. ¿Cuál fue el primer punto que abrieron? En Oviedo, en Oviedo, sí, en el Centro Comercial Oviedo. ¿Dónde están ahora mismo? ¿Dónde estamos exactamente? ¿Eso tiene cuántos años entonces? 34 años. ¿Apenas se abrió el Centro Comercial se pusieron...? Estábamos ahí nosotros, sí. Y hemos sido fundadores en los demás centros comerciales. ¿Empezaron en 50 y 50 y después lo fueron sacando al otro? Sí, hasta que hubo una oportunidad de hacer la compra total y la realizamos. Sí, cómo no. ¿Eso empezó a funcionar muy bien, Oviedo? Oviedo al principio no era un centro comercial tan concurrido, era un centro comercial a las afueras, pero con bastante trabajo, con pasión, con dedicación, con buena atención y con buenos productos, porque empezamos a llegar a lo que queríamos, siempre la teníamos totalmente clara, que queríamos hacer la joyería y la relojería de lujo. Y ahí en ese mercado nos metimos. Llegaron a extractos muy altos, ¿no? Sí, extractos muy altos, pero es muy importante también comentarte que siempre estuvimos en muy buena compañía, con muy buen talento humano, un buen recurso humano, unos muy buenos joyeros, que nos lograron sacar adelante. Alfredo, yo siempre digo que es la única forma de llegar al éxito en la vida, es rodearse con la gente correcta, ¿no? Sí, así es. Y yo pienso que mi Dios a nosotros nos ha premiado mucho, porque siempre hemos tenido gente muy humilde, gente muy trabajadora, gente muy especial, que nos ha acompañado en esta tarea de entregar estas joyas bonitas a nuestro pueblo antioqueño. Pero contame que sigo muy intrigado, Alfredo. ¿Cómo ha sido o a qué se debe el éxito de ustedes? De ser una joyería pequeñita que empezaste así y hoy es la joyería más importante de la ciudad. Mire, yo pienso que el pretexto también puede ser que somos joyeros. Yo pienso que lo más importante es ese afán de servicio, ese afán de querer a la gente, de ser uno útil, de que uno se justifique en lo que está haciendo, poder tener esa pasión por lo que uno realmente quiere y nosotros somos joyeros pasionales. Entonces, ese ha sido el éxito, pienso yo. Nos hemos entregado a nuestro público, a nuestros consumidores y hemos sido muy honestos. Todo este tiempo no hemos hecho sino hacer las cosas como nuestro público quiere. Y el servicio que brindan es fundamental, ¿no? Sí, importante tener un muy buen servicio. Tenemos nuestros departamentos técnicos, estamos avalados por buroveritas en prestación de servicio. Hemos sido muy preocupados en eso, Federico. Alfredo, me imagino que viajas mucho a Suiza y a diferentes lugares del mundo a ver qué sale en el mercado, qué es lo que innovas. Sí, sí. Tomaste una palabra muy importante que es la innovación. En la joyería, el que hoy en día no esté innovando, el que hoy en día no esté actualizado, hoy en día estamos globalizados y para nadie es extraño que lo que sale en el otro lado del mundo tiene que estar en nuestras tiendas. Así que nos toca que permanecer mucho tiempo en viajes, en ferias y le sacamos un provecho enorme. Me imagino que me encantaría algún día estar en Suiza y ver estas fábricas de relojes, debe ser algo impresionante. Sí, es encantador. Eso cuando tengamos tiempo también podemos hablar de toda la historia de la relojería suiza que también ese es un foco nuestro. O sea, estamos orientados más hacia los relojes suizos. Claro. Sí, porque el target de ustedes es... ¿Quién les compra a ustedes? O sea, viene mucho inversionista, gente del extranjero, ¿no? Tenemos muchos visitantes. Medellín es una ciudad hoy en día muy cosmopolita, turística. Y tenemos nuestro público interno. Tenemos el empresario, los profesionales. Hay mucha aspiración, de todas maneras. Está creándose una cultura del reloj. Y en eso estamos colocando nuestro granito de arena. Así como se ha creado la cultura del vino, de la buena comida, también de tener buenos relojes, ¿no? Así es, así es. Y mira que hay una cosa muy importante que no quería dejar pasar por alto. Y es que nosotros estamos viendo que somos un instrumento también en poder contribuir a las buenas relaciones de pareja. Nosotros tenemos un producto que es las argollas de matrimonio. Y en ellas colocamos un, digamos, un esfuerzo grande. No solamente por hacer una pieza muy bonita que llene a la novia o que llene al novio, ¿cierto? Porque son grandes expectativas la pieza del matrimonio, sino lo que ello conlleva. Entonces nosotros estamos capacitados con todos nuestros asesores para hacer claridad que esa relación sea perdurable toda la vida, que sea siempre cimentada en valores, en respeto hacia la pareja. Y sé que Federico le gusta mucho este tema de la parte del valor, de que se construya ese tejido social. Y me encanta que lo nombres, Alfredo, porque sé que tu empresa está basada en principios, valores. Primero por conocerte, te conozco poco, pero ya he visto en tu vida que eres un hombre de principios, de valores. Por eso has llegado a donde has llegado. Sí, mira, Joyería Intercontinental, nosotros lo tenemos sobre un eslogan pequeño que llevamos hace muchos años que dice la pura expresión del amor y del lujo. Exactamente, nosotros estamos haciendo énfasis en que cuando alguien regale algo, esté regalando realmente su sentimiento, esté regalando su relación de toda la vida. Alfredo, cuando hablamos del corte, me encantaría que hablemos de tu futuro y del futuro de la empresa. Claro que sí. Ahora volvemos. Gracias.